Y ya lo montó Y arriba Puerto Marqués Y ahí viene la siguiente monta Y ahí viene la siguiente monta Y ese toro se llama Hércules Y lo va a montar, lo va a montar la guaco La guaco de Puerto Marqués La guaco de Puerto Marqués ¡Ajú! Zapateles, abrazo, venga ¡Eso! ¡Oh, qué bonito, qué bonito que estés divirtiendo!